Tres mexicanos recorrimos los Estados Unidos para encontrar los mejores tacos, tortas y tamales. Y te sorprenderá lo que descubrimos. ¿Alguna vez te imaginaste un taco sin tortilla? La especialidad de la casa es el taco tropical. Es un taco sin utilizar la tortilla. Que viene siendo con dos tortillas de jícama, dos camarones, como damos la brusqueta, que viene siendo jícama, piña, tomate, cebolla, chile jalapeño y jengibre, el chipotle aioli y el unagi. Una salsa ahí con unos toques medio tangy, como dicen aquí. Les encanta, la neta, es por lo que viene. Hay inventos que demuestran una creatividad inigualable de nuestros paisanos. ¿Qué les parece un huevito estrellado arriba de un taco al pastor? ¿Qué tal? Mi nombre es Esdras Ochoa y aquí estamos en mi taquería, se llama Mexicali Taco Company. El pastor, pues no se diga, es una receta de Letras que nos salió súper buena. Mucha gente viene específicamente para probar el pastor. Y para los indecisos, ¿qué tal una probadita de todo? Vamos a hacer un plato de probaditas. La idea era de darle a la gente un viajecito a través de México mediante 12 tacos chiquitos. Antojito y fast food, ambos llevan en su nombre la explicación. El antojito es comer por placer. Fast food es comer rápido. El ser humano tiene que ir más allá de la fast food. Si quieres conocer estos y otros tacos que nunca has comido, enrútate por la señal de Canal 22.